En este vídeo voy a mostrarte las 5 novedades que más me han llamado la atención del nuevo modelo de Tesla, el Model 3 Highland. La primera que sorprende nada más entrar es esta franja LED tan molona que bordea todo el interior del coche. Le da un toque súper futurista, pero a la vez agradable a la vista. Crea una atmósfera interior súper confortable. Cuando entras al coche se ilumina al máximo y al cerrar las puertas se atenúa para no incomodar la conducción. Igualmente si no te molan los rollos lucecitas puedes desconectarlo desde el menú. Vamos con la segunda novedad. Como verás el volante ya no lleva palancas, ni para cambiar de marchas ni para poner los intermitentes. Esto es mejor o peor, te cuento. Si por ejemplo voy dentro de una rotonda como estoy ahora y quiero meterme en el carril de dentro, pues me cuesta menos poner intermitente izquierdo. Pero si yo por ejemplo ahora quiero salir de la rotonda y me tengo que ir hacia la derecha, que es lo más común que solemos hacer en las rotondas, me toca poner intermitente, fijaos, con esta mano izquierda tengo que irme aquí abajo y es bastante más incómodo. Lo ideal sería haber puesto un intermitente aquí a la derecha y otro aquí a la izquierda. Este es un caso que nos va a pasar muchas veces con los intermitentes. Acabo de aparcar y tengo el volante girado al contrario. Y claro, yo ahora quiero salir y quiero poner intermitente hacia la derecha, pero lo tengo invertido. ¿Ahora cuál es el de la derecha? Tengo que cambiarlo con esta mano. Para cambiar de marcha nos olvidamos del típico cambio americano que montaban antes. Y aquí no tenemos ni botones ni palancas para cambiar de marcha. Aquí pisas el freno y si quieres ir para adelante le das para adelante y si quieres ir para atrás pues le das para atrás. Aquí tenemos el punto muerto y el modo parking. Tercer punto. Han hecho un restyling del exterior, mejorando así la aerodinámica para reducir los consumos. El morro lo han cambiado. Lo han hecho como más fino. Antes era un poco más redondete. Y los faros también los han hecho como los ojos de los personajes de manga donde se cabrean pues igual que me recuerdan a los del MG4. Tiene aquí como una cosa que sobresalía. Este ya forma parte de lo que es la chapa. Y los faros ahora forman parte del portón trasero. Cuando lo levanta, si os fijáis, se levanta junto al faro. Y aquí pues queda un hueco. Aquí debajo también han cambiado un poquillo algunas cosillas. Le han puesto esto aquí con esta lengüeta, que aquí como veis se acumula un poco la roñita. Le han quitado de aquí el símbolo de Tesla y ahora directamente ponen el nombre, que a mí me mola mucho más. Y aquí delante le han quitado los faros antiniebla. Y no le han puesto nada, sin faros. Una de las novedades más llamativas, su sistema de sonido. El modelo básico que he probado monta nueve altavoces y el de gran autonomía 17, ambos con dos subwoofers en el maletero. Y aquí tenemos pues los subwoofers, imagino. Esto suena que flipas. No exagero. Cuando pones el volumen al máximo, vibran las puertas y los espejos. De cuando abres las puertas se quita la música. Si aquí a final de año llegamos a los 100.000 suscriptores, pienso hacer un sorteo de esta bicicleta tan chula. Así que si quieres estar entre los participantes, no te lo pienses más y suscríbete ahora. La quinta novedad es la mejora de la insonorización del habitáculo, la cual ha mejorado muchísimo. Como ves, le han puesto el cristal este de lámina interior. Esto consiste en dos cristales, una lámina adhesiva en medio. Esto lo que hace es que insonoriza mucho más, además de aislar muchísimo la temperatura. Además de que si esto se rompe, no se hace añicos como los otros. Al ir con una lámina, si se rompe, se quedaría aquí todo pegado. Vamos con el sonido de las puertas, para ver si son mejores o peores. Suena bien. Esto no suena a cascarria. No son muy robustas, no pesan mucho, pero al cerrarlas son muy herméticas. Y es porque fijaos la goma que lleva esto aquí. Todos los ternas lo llevan. Con este incluso lo han mejorado. Y las puertas traseras son igual de robustas que las delante. Esta suena un poquito más a metal. Vamos a hacer una prueba de insonorización, para que veáis lo bien insonorizado que está este coche. Silencio total. No se escucha en nada. Y eso que hace mucho viento hoy. Y tengo coches alrededor. Un 10 por Tesla. Por último, vamos con el cambio en la tapicería. ¿Qué te voy a contar de los asientos de Tesla? Si ya eran buenos los anteriores, pues estos los han mejorado todavía más. Ahora, como puedes ver, son microperforados. O mejor dicho, perforados, porque esto de micro tiene poco. Y son calefactables, tanto delante como detrás. Vamos a ver cómo calienta esto. 39,8, eh, amigos. Esto calienta que da gusto. Y la espalda también calienta, eh. Esto está calentico, calentico. Además de que también son refrigerados. Y la única diferencia de los anteriores modelos es que los de anteriores había una versión que se podía poner aquí el calentaculos, pero en este no. En este han hecho allí y aquí. Se le ve una piel gordita, pero es polipiel, es plástico. Por muy buena que sea, como te pases de abrasión, te lo vas a comer. Y esto se pela, eh. ¿Lo veis? Y tiene un tacto un poquito áspero, lo que hace más poroso de lo normal. Por lo que tendrás que llevar muchísimo cuidado con las manchitas. ¿Qué tendrá esto de grosor? 3 milímetros, 2 milímetros. Oye, me ha venido huevo de mosquitos. Mira, lo he matado. ¿Ha visto la mancha? El blanquito. Vamos a ver si se limpia. ¿Ha visto? Se va. Si quieres ver toda la información sobre este nuevo Tesla Model 3, no puedes perderte la review que subí hace unos días. En ella te lo cuento todo. Y te recomiendo que te suscribas a mi canal, porque voy a seguir subiendo vídeos de Tesla y otras marcas de coches eléctricos. Además de ebikes, patinetes y un montón de cacharros eléctricos. Venga va, para algo que es gratis, dale al botoncito, hombre. Y ahora que se acerca la navidad y vienen los regalitos, no dudes visitar mi web bitri.es, donde tienes todos los accesorios más top para tu coche, bicicleta o moto. Y los mejores descuentos para comprar tu ebike. Además de toda la información de los vehículos que he ido probando hasta ahora.